Bueno, seguimos en este programa especial de NTB, este análisis de las elecciones PASO. Exactamente, y bueno, ya estamos con gente aquí en el piso, estamos con Emiliano Sachi, politólogo, para dar un poco su mirada y también con Silo Tailmita, en representación de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, también por parte del SUTEBA, del Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires, y también parte de la lista 8 que disputó las PASO de Unión por la Patria en Patagones. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenides. Muchas gracias. Bueno, la pregunta cómo están en algunos casos es como, bueno, es una especie de muletilla, ¿no? Porque la verdad que estamos un poco cacheteados después de los resultados de ayer, pero particularmente sus espacios recién, bueno, Silo, desde el sector de los derechos humanos, también desde la docencia y también como participante de una de las listas de Unidad por la Patria que se presentó en Patagones. ¿Cómo lo vivís, no? A lo que dejó esta primera instancia electoral en nuestro país. Bueno, voy a empezar contando un poco desde mi identidad como parte de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Creo que lo personal es la que me sostiene y me estructura para las otras que integro y me parece que es un buen espejo donde mirar las propuestas de Javier Milei. En lo concreto, en lo súper práctico, me sorprende muchísimo el resultado de la elección de ayer. Primero porque tenemos un pueblo que ha sabido elegir, defender, construir y salir a pelear por nuestros derechos de manera ejemplar para nosotros y como ejemplo al mundo. Pero también entiendo que estamos viviendo en un momento después de años de pandemia, de años de pandemia de macrismo, de mucha necesidad, con 40 años de democracia preciosa que la amamos, la defendemos y la cuidamos y queremos que se fortalezca. Pero ese deseo de fortalecimiento siempre nos queda un poquito más allá, ¿no? Es como la zanahoria delante del burro que no alcanzamos a agarrar. Entonces también comprendo. Hoy pensaba en las personas que no han vivido la experiencia de gozar de los derechos laborales. Por ejemplo, que Milei va derecho a arrasar, a destrozar y lo dice como campaña, que vale la pena hacernos percha en ese lugar, que no tenemos derecho a vacación. Todas las barbaridades que dice. Entiendo que hay una buena parte de la población que no está teniendo la posibilidad de tener un laburo que esté organizado en un sindicato y que pueda vivenciar desde la experiencia lo que significa tener a dónde recurrir cuando tenés un problema, cuando querés pensar una solución, cuando querés mejorar tu vida en lo singular y en lo colectivo. Y bueno, eso también creo que ha hecho Mella. Y los dolores, los dolores de una situación económica adversa, el dolor de sentir que las respuestas que vas a buscar no te las dan. El macrismo nos dejó de regalo un aprendizaje horroroso que es la indiferencia. Uno recurre muchas veces a espacios de representación, a los gobiernos, por ejemplo, al gobierno municipal en Patagones y la respuesta que recibís en este momento durante los años del gobierno de Sara muchas veces es el silencio o que miren para otro lado, que no te respondan a lo que estás planteando y lo que estás planteando es justo y necesario. Entonces digo, bueno, entiendo que esas cosas quizás hicieron que el electorado, a la hora de ir a poner su voto en estas PASO, dijo, bueno, voy a poner, ah, libertad, la vida y la propiedad, me falta libertad porque no me alcanza ni para salir a la esquina, mi vida está ferruchada por acá y por allá, y bueno, y la propiedad la sigo añorando, qué sé yo. No sé, igual, esta es una interpretación que hago y no estoy segura porque no he tenido la oportunidad de charlar con vecinas y vecinos que hayan puesto ese voto ayer. Hoy, mientras cuidaba mi casa y regaba el jardín, pensaba, ¿no?, que le preguntaría a quienes votaron a mi ley y a una propuesta tan reaccionaria, facha, asesina, ¿por qué sí? Porque yo puedo intuir por qué no, pero no puedo darme cuenta por qué sí. ¿Por qué sí? Si te van a sacar la salud, ¿por qué sí? Si ahora tenés que estar cuatro horas para un turno en el hospital, no vas a tener hospital. ¿Por qué sí? Si ahora mandás a los pibes a la escuela y un día renegás por H o por B, mañana no vas a tener escuela pública. ¿Por qué sí? Si tu hijo el año pasado se pudo ir, no sé, gracias al plan que Axel Kicillof instaló de viaje de egresados gratis para equiparar un poco tanta injusticia en términos económicos, los pibes de la provincia viajaron, hicieron viajes de egresados gratuitos como derecho, eso es precioso. ¿Por qué sí? ¿Qué mejor hagamos? Falta un montón, falta un montón. Pero no entiendo cuáles son los por qué sí. Entiendo los por qué no, pero no los por qué sí. Y en clave de derechos humanos basta un ejemplo. El jueves pasado asesinaron a Facundo Molares y esa misma noche en la ciudad de Buenos Aires, simpatizantes, para poner una palabra, de Miley, salieron a escrachar baldosas poniendo que no eran 30.000 y marcando las baldosas por la memoria donde cuentan, le contamos a quienes miran este programa, baldosas por la memoria donde cuentan datos básicos de personas que están al día de hoy desaparecidas por obra de la dictadura genocida. Sí, bueno, la candidata vicepresidenta de Miley es una persona que tiene relación prácticamente directa con genocida. Exactamente. Bueno, y en esas baldosas se escracharon poniendo que no eran 30.000 y poniendo que eran terroristas, digo, negacionismo al palo. Ese mismo negacionismo que después usan y piensan para ir en contra de los pueblos originarios y sus derechos, en contra de nuestras libertades en términos de género y quieren hacer pomada a la ESI, ya salió a decirlo sin ningún problema. Digo, y lo ato a la asociación de familiares porque entiendo que el gran logro que hicieron madres y abuelas, ese paraguas precioso que es ese pañuelo blanco de enseñarnos a luchar incansablemente y que a través de esas luchas pacíficas y amorosas se transforma la realidad con justicia, con memoria, con verdad y con justicia, riegan todas las otras causas, ¿no? Y bueno, ese proyecto de Javier Miley, sepan quienes lo votaron que van por todo. Te van a dejar sin la UAH, te van a dejar sin el beneficio a ese comerciante que hoy le están dando una mano para que tenga un empleado y pueda mejorar su proyecto, van a destrozar las pymes de nuevo. O sea, ¿por qué no lo votaron? Lo puedo llegar a entender. Ahora, ¿por qué sí? Espero que cada persona que puso el voto a favor de Miley se ponga a pensar por qué sí lo votaría en octubre y se dé cuenta que está cometiendo un error que es como creer que va a tomar un antibiótico y está tomando cianudas. Cielo, para retomar un poco Patagones, me interesa retomar esto del por qué sí y creo que hay un candidato que dio razones de por qué sí votarlo y fue Axel Kicillof, ¿no? Que en este contexto realmente fue muy importante su elección, siendo que hubo mucho corte de boleta para que el candidato a gobernador por Unión por la Patria se termine imponiendo, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron los principales ejes que permitieron que Axel Kicillof, con un discurso ideologizado, donde él plantea sus ideas claramente y, bueno, quizás con lo que ha sido una buena gestión, logró imponerse sobre este tipo de ideas? Creo que una de las cosas ejemplares y admirables, porque también a la provincia de Buenos Aires le pasó por arriba la pandemia, la guerra, el desastre económico, el fondo monetario con la soga al cuello, la guita que le sacaron, bueno, todo lo que también con eso remó Axel y así todo, primero estuvo en el territorio durante los cuatro años, que es un poco lo que Rosmarie Marcolini también compartía y proponíamos desde la lista 8, ¿no? Gobernar no atrás de un escritorio, sino gobernar con la gente, pero no, la gente ir a escuchar y estar atentes y ser respetuosos de las necesidades y también de las propuestas de soluciones no tener una mirada, creo que Axel Kicillof en ningún momento en los cuatro años cerró la puerta a quienes no fueran de su partido, que no fueran de Unión por la Patria en ese momento frente de todos, pensó que tiene derecho a tener asfalto el vecino que vive en un municipio como el de Patagones, que lo gobierna en este momento José Luis Ara y también el que está en un municipio donde el intendente era de su mismo partido vino cuantas veces pudo, escuchó y dio respuesta a las demandas que en cada localidad le fueron acercando que era pertinente que la resuelva provincia, hizo chicle la plata, no sé cómo lo hizo pero lo está haciendo, ante el golpe de Estado económico que vienen metiéndole nos vienen pegando con todo, no puede ser que un kilo de papas salga 600 pesos y un kilo de azúcar 900, porque eso también es parte de la realidad que nos ayuda a entender quizás que eso pudo contribuir a que lo voten a mi ley bueno, Axel, el banco provincia de la provincia de Buenos Aires saca cuenta DNI, nos ayuda a organizar económicamente hay beneficios que suceden yo he escuchado decenas, ay no, pero tardaron en darme el reintegro pero te están dando un reintegro del 20, el 30, el 40% que es impensado, vos pensás que Patricia Bullrich te va a dejar la cuenta DNI que mi ley te va a dar un beneficio para que puedas hacer rendir un poquito más el manguito para hacerle un poco fuerza a la pulseada de lo que aumentan los precios estamos seguras y seguros que no ni hablar de libertades en términos simbólicos, que también van por eso bueno, Emi, en tu caso, politólogo y docente de la Universidad de Comahue acá en nuestra ciudad también, bueno, universidad pública porque sí, y yo pensaba que durante este año durante la primera mitad de este año tuve estudiantes yo de clase en un tercer año de una carrera de ciencia política y tuve estudiantes que militan a la libertad avanza o sea, que militan la figura de mi ley y fue como bastante difícil poder encontrar un espacio de diálogo y digo, también me parece que y verlos y conocerlos cara a cara también me parece que nos permite separar un poco quién es mi ley, qué representa mi ley y quiénes son sus votantes digo, yo me parece que suponer que todos los votantes digo, ayer estaba Victoria Villarruel vestida te escuchaba hablar de negacionismo, ¿no? vestida con un saco en el anuncio del acto que parecía un saco de roca en la campaña del desierto o sea, de la estirpe, de milica, genocida argentina también Jorge Macri tenía una casaca militar y no necesariamente sus votantes son eso creo que sus votantes digo, para poder entender también este voto yo creo que hay algo de frustración, de dolor digo, hay que pensar, ¿no? que venimos de cuatro años venimos de una erosión de la imagen de la política durante los últimos dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner donde los medios se encargaron sistemáticamente de decir que la política era corrupción era robo era injusticia, ¿no? era... después de eso vino aparentemente el cambio que de hecho ahora Milay se presenta nuevamente como el cambio sí, y tiene varias frases que son como de todos los partidos porque hoy yo la escuchaba la fuerza del cambio Bullrich en un momento la Argentina de pie unión por la patria digo, viste, juega con esa cuestión que no sabes para qué después de cuatro años de un gobierno que se propuso como el cambio y que fue desastroso dejó un endeudamiento terrible pobreza generalizada aumentó los planes, ¿no? sabemos todo lo que pasó durante... porque justamente llevó a la Argentina una situación cada vez más crítica viene un gobierno que no llegó nunca a lograr las expectativas que generó ¿no? sabemos el gobierno de Alberto Fernández Alberto Fernández lamentablemente, digo no estuvo a la altura de las expectativas que generó ¿no? un gobierno que ciertamente que creo que es la diferencia con el gobierno de Axel en la provincia digo, esto que decía hubo durante el gobierno de Axel en la provincia transformaciones materiales en la vida de las personas que le permiten a Axel tener esa elección de un 37% que claramente le cuesta a un ministro de economía de un gobierno que está sufriendo un embate terrible sobre su moneda que hace que cada vez tengamos mayores tasas de inflación mayores dificultades económicas una crisis hasta intentar gestionar la crisis y al mismo tiempo presentarse como alguien que puede realmente hacer algo nuevo se vuelve difícil me parece que en ese terreno es en el que crece la expectativa de algo nuevo algo nuevo y algo nuevo que dice basta esto está muy mal no voy a decir esto es una mierda bueno lo dije digo ¿no? o sea y hay que cambiarlo todo ¿qué es lo que está diciendo Millet? y creo que me parece que hay que poder entender ahí también que hay gente que no necesariamente es fascista no necesariamente es racista misógina digo que es todo lo que sí es Millet sabemos lo que es Millet pero creo que su voto es un voto más producto de una frustración ayer se cantaba que se vayan todos digo hay como algo de de un síntoma de lo que fue esa crisis de hecho la idea esta de que vuelve como vuelve como farsa o sea y vuelve con ese personaje ahí pero digo me parece que también entender eso me parece que también me parece que abre vías de posibles soluciones o sea no pensar que ese es un voto que tiene una unidad ideológica y que por lo tanto es difícil yo lo escuchaba hace un ratito en la televisión al Chivo Rossi decir bueno no nosotros no podemos convencer a nada de ese electorado de ese electorado de un electorado antidemocrático no ese 30% también hay que hablarle porque ese 30% la está pasando muy mal y me parece que hay que explicarle también que ese mismo gobierno o ese cambio que cree que puede generar Millet no va a ser un cambio y de hecho lo he escuchado recién a cielo no va a haber salud pública no va a haber educación pública no va a haber derechos digo pero también son muy finos en ese discurso uno dice no nosotros no vamos a privatizar vamos a poner voucher para la educación le vamos a transferir la plata directamente palabras lindas hoy dijo explícitamente que iba a privatizar la educación y la salud igualmente hoy lo dijo pero hoy estuvo Amarra en la tele diciendo que no que el sistema es voucher o sea que es le transferimos directamente la plata a la gente digo hay que explicar también cuáles son las consecuencias de eso cómo se genera un sistema desigual donde aquellos que tengan más dinero van a poder ir a una mejor educación una mejor salud aquellos que no tengan dinero van a tener que ir a la más básica que va a estar de financiar porque el estado no la va a financiar ni hablar en los lugares donde no haya densidad poblacional como por ejemplo se pueda sostener una escuela o un hospital ¿qué pasa en la línea azul? ¿qué pasa en los pueblos? en las ciudades públicas en una ciudad como Vietma que tiene 80.000 habitantes hay algo interesante para analizar ahí que tiene que ver quizás con lo que es la presentación de programas que hay una lógica en la derecha donde a problemas complejos presenta soluciones simples pero presenta soluciones presenta un programa que va a resolver la calidad de vida de la población creo que algo de eso se vio expresado pero también pensar bueno ¿qué ha logrado presentar como programa Unión por la Patria? yo creo que recién ayer cuando Massa habló después en su búnker ahí planteó que somos la defensa de lo público de la universidad de la salud de los derechos pero en la campaña no había aparecido tanto eso sino más que nada matizar los problemas que se estaban viviendo yo creo que es un límite y yo creo que es un problema yo lo escuché también ayer a Sergio Tomás Massa acentuar el verbo seguir era frente al verbo del cambio que presentaba Milet diciendo nosotros vamos a empezar todo de nuevo a empezar de nuevo en Argentina en 35 años vamos a ser de vuelta primera potencia mundial eso es tener una imagen de futuro hay una imagen de futuro 35 años de ser primera potencia mundial y lo que estaba diciendo Massa era frente a eso que te van a quitar la salud que te van a quitar la educación que te van a quitar la jubilación que es todo cierto Massa decía nosotros vamos a seguir apostando al trabajo vamos a seguir apostando a la educación yo estoy de acuerdo y claramente ese es el grado cero de nuestra plataforma y digo nuestra claramente me identifico políticamente pero ese es el grado cero nosotros y digo no solo Massa nosotros desde la militancia desde los medios comunitarios desde la universidad de los gremios de las asociaciones nosotros también tenemos que construir otras imágenes de futuro para poder interpelar a nuestra sociedad y también interpelar a nuestro gobierno también interpelar a nuestros candidatos digo también tenemos que forzar porque también la apatía nuestra frente a un gobierno o frente a unos candidatos que no nos gustan pero al mismo tiempo los queremos defender bueno también tenemos que forzar imaginarios posibles no es solo seguir con esta salud con esta educación con esta inflación también no necesitamos otras cosas necesitamos más claramente eso está diciendo una sociedad que en un 55% de los votos no acompaña al oficialismo si creo que abona también se toma con astucia no sé si a conciencia pero le salió mi ley de ese malestar y propone una cuestión bastante perversa que es cuanto peor todos mejor uno ¿no? bueno eso que pasa muchas veces la violencia bueno me pegaron a mí entonces yo vengo y te cacheteo a vos ahora me siento aliviado por lo menos le pegué a otro esa idea de salvarse solo ¿viste la indiferencia que dijiste cuando arrancaste? y de vanagloriarse y de tener como la expectativa de que bueno que se pudra todo ¿no? vamos a hacer pomada total ya estamos mal total ya estamos mal yo creo que eso como creyendo que va a haber una tierra prometida ahí afuera que va a aparecer el castillo encantado el país ideal muy no sé cuál es la palabra ayúdame perversa perversa y como disociada de las ideas porque al mismo tiempo está diciendo propone esa maldad y propone gobernar un estado al que no le cree que sirva que exista ¿para qué querés gobernar la Argentina si estás diciendo que tu enemigo es el estado? un tipo que además ocupa una banca en el Congreso de la Nación que nunca presentó un proyecto entonces y cuando los suyes hacen algo proponen algo proponen quitar derechos proponen perseguir a los pueblos originarios proponen ir en contra del respeto a las diversidades de género proponen ir en contra de la ley voluntaria de interrupción del embarazo o sea todo lo que no todo lo que nos costó siglos construir lo poco que proponen es romper pero en esta cosa de bueno rompamos todo que después va a aparecer algo mejor medio mesiánico ¿no? y como estamos necesitades capaz que a esa idea de algo que te salve aunque haya que hacer volar todo por el aire igual creo que también esa idea mesiánica creo que también cala hondo yo pensaba ¿no? vinculaba esta sorpresa la sorpresa del voto Millet con la sorpresa de los cálculos del IFE ¿no? o sea en el momento que el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia decide avanzar con el IFE hay una sorpresa ¿no? el Estado se sorprende que hay un 70% de gente que necesita una ayuda económica en plena pandemia ¿cómo puede ser que nos sorprendamos? me parece que también hay algo de nos sorprendemos que hay unas tasas de trabajo informal altísima nos sorprendemos que hay unas tasas de pobreza altísima que hay unas tasas de falta de acceso a la salud a la educación todo esto que dice Massa que quiere seguir es más muchísimo más lo que hace falta me parece que ahí está el problema porque hay un montón de sectores que cuando le hablamos de derecho no tienen derecho y entonces a esos sectores que les decimos hay que continuar con los derechos tenemos que seguir defendiendo los derechos nunca los experimentaron los experimentaron un poco y son hijos de padres que tampoco han tenido acceso a esos derechos yo soy profesor universitario y me encuentro con estudiantes en el Cursa que son primera generación de estudiantes y que están en contra de la educación pública porque no tienen la idea de la universidad como un derecho por ejemplo y ni que hablar de la salud de buena calidad me parece que también ahí es donde cala hondo porque también es injusto el presente que estamos viviendo es injusto es desigual económicamente desigual de acceso a los bienes culturales a los bienes sociales me parece que esa es la discusión que también nosotros tenemos que dar necesitamos si ellos dicen libertad nosotros tenemos que decir igualdad necesitamos un presente y un futuro más igualitario eso tiene que ser nuestro compromiso la igualdad es libertad podríamos decir se la damos vuelta bueno Emi Cielo muchas gracias por haber venido esta noche y bueno ayudarnos a pensar a debatir que bueno es ese el tema debatir de cara a octubre y bueno esperemos que la cosa mejore gracias muchísimas gracias gracias a ustedes corte corte llegamos a otro corte